Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un carro de fórmula 1 lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo un círculo de esta manera luego vamos a hacer una línea horizontal que divide el círculo y en la parte de atrás vamos a hacer un círculo un poquito más grande que el primero y también centrado en toda la línea que hicimos al principio una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar con nuestro dibujo por eso les recomiendo pausar el vídeo y llegar hasta este punto entonces vamos a empezar uniendo las líneas, perdón los círculos vamos a hacer aquí en la parte de abajo una linecita más o menos así en la parte de abajo esta línea se va a alargar por aquí por el frente de esta manera luego vamos a hacer una curva, una línea curva que vaya bajando más o menos por acá algo así y aquí encontramos esas dos entonces ya le vamos dando forma a nuestro auto, a nuestro carro de carreras acá vamos a bajar una linecita y luego hacia atrás así y por aquí vamos a hacerle la forma del casco del conductor se vea que está acá, entonces vamos a hacer una formita redonda algo así y por aquí podemos hacer la parte del visor del casco algo así aquí vamos a hacer el timón de esta manera como un ganchito así y ahora vamos a hacer la parte de atrás del carro entonces vamos a subir una línea por acá tiene una curva que va subiendo más o menos así luego un poquito hacia atrás luego hacemos una linecita hacia atrás en diagonal y luego bajamos hasta chocar con la llanta de esta manera entonces ya tenemos la forma básica nos falta darle un poco más de detalle aquí vamos a sacar una curva parecida a esta que hicimos hace un momento aquí adelante más o menos así una curvita luego sube hacia atrás hacemos una curva hacia abajo así bajamos en línea recta y luego diagonal hacia abajo así ya tendremos entonces toda la forma nos falta hacerle unos detalles para que se vea mejor entonces aquí adelante vamos a hacer una linecita diagonal otra por aquí abajo aquí al frente vamos a unir haciendo un arco así y luego aquí atrás vamos a hacer otro más así ahora aquí en la parte de abajo y en medio de las dos llantas vamos a hacer como una especie de rectángulo vamos a bajar acá una linecita por aquí atrás vamos a hacer otra la de atrás va a ser más pequeña entonces por aquí abajo juntamos esas dos aquí vamos a hacer una linecita y luego bajamos una diagonal así entonces tiene como como esta forma el rectángulo pero acá como en el medio como que baja una linecita vamos a hacerle por acá una línea un detalle aquí vamos a hacer otra curva así y aquí al frente en toda esta partecita como en esta esquina al frente vamos a hacer otro cuadradito solamente como para darle un poco más de detalle y aquí baja algo así de esta manera entonces solo nos hace falta terminar de hacerle otro detalle aquí a la llanta entonces vamos a hacer por dentro otro círculo como que vaya bordeando ese primer círculo vamos a hacer lo mismo acá de esta manera y aquí vamos a hacer otro circulito pequeño tratando de que quede lo más centrado algo así y listo ya que hemos terminado nuestro boceto podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles vamos a hacer y listo y minutos Gracias por ver el video. Y listo, una vez hemos terminado de usar el marcador, ya podríamos borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un carro o auto de Fórmula 1 de una forma muy fácil y rápida. ¡Gracias!